Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Lo estamos iniciando desde el Palacio Sanssouci, lugar elegido por Renault Argentina para la presentación del nuevo Captur en nuestro país. Además, tendremos estos otros temas para compartir hoy en Auto al Día. Tres lanzamientos más que llegan al mercado argentino. Chevrolet Cruze en la versión 5 puertas. Citroën C4 y una serie especial, el relanzamiento del modelo S. Y la marca china Tigo lanzó a su modelo emblemático, su verdadero buque insignia, Tigo 5. Muy bien, comenzamos con la presentación del nuevo Renault Captur tras esta primera pausa. Federico Goiret es gerente de marketing en Renault Argentina. Estuvo a cargo de la presentación de este nuevo Renault Captur. Comenzamos el programa entrevistándolo para conocer el origen de este modelo que nada tiene que ver con el Captur original que se vende, por ejemplo, en Francia. Sí es el Captur que se vende en Rusia y que ahora comenzó su fabricación regional en Brasil y lanzamiento en Argentina. Y también para saber sobre las versiones que están trayendo, el cambio de denominación a partir de este modelo en los productos Renault. Y por supuesto, precios y todo lo que tiene que ver con la estrategia de lanzamiento. Bueno, Federico, es una tarde muy particular para Renault Argentina porque van a tener un segundo Sport Utility en el segmento B para nosotros, ustedes lo denominan C, pero algo que realmente está por encima de Duster, claramente. Y me gustaría que me expliques el origen, porque el que conoce la marca sabe que hay un Captur en Europa, en Francia, sobre base Clio 4 y otro en Rusia con K, que es sobre la base de la plataforma Duster. Y ustedes están trayendo esta unidad a la región con la fábrica de Brasil. ¿De dónde surge este auto? ¿Por qué surge este auto? ¿Y por qué se lo elige para Argentina? Exactamente, bueno, la respuesta es que surge de exactamente el mismo lugar. La primera vez que yo me crucé con este vehículo fue hace dos años, en Tecnocentro, en Design, en Donner Van Der Acker. Habitualmente vamos a ir por distintas reuniones y decimos lo que se llama el kick-off comercial, que es en donde el programa le entrega el proyecto al sector más comercial de la compañía. Primera parte, la génesis de vehículos. Y ahí mismo hay una gran develación. Y Donner Van Der Acker mismo nos mostraba la Captur europea lanzada en 2013 y esta misma Captur. El mismo nos mostró los dos, nos explicó que básicamente esto es una evolución de esa Captur. Claramente, por disponibilidad de plataformas, en Europa se lanzó sobre la plataforma de Clio 4 y en los mercados donde comercializamos, donde producimos la plataforma denominada M0, se desarrolló sobre esa plataforma, el cual tiene múltiples ventajas. La más notoria quizás es el tamaño. Este vehículo es 20 centímetros más largo, tanto entre ejes como largo total, que la Captur europea. En Rusia particularmente se denominó CONCAS simplemente para diferenciarlo de la Captur con C que se vendía en mercados geográficamente muy próximos. Exclusivamente por eso, para cómo diferenciarlos. Pero lo interesante también es que nuestro centro de ingeniería y desarrollo RTA de América Latina es quien pilotea ahora el desarrollo de Captur en el mundo. Por la evolución de Captur en Rusia, acá y en otros mercados, para ser piloteado por RTA de América. Sin dudas que el vehículo toma lo bueno que la plataforma Duster tiene, los elementos más importantes, y le suma lo que Duster no ofrecía, como es una evolución tecnológica en diseño fundamentalmente y en seguridad. ¿Cómo los pondrías a estos tres elementos en un orden de primero a tercero? Claramente, la seguridad es algo que nos demanda el cliente de este segmento y es aquí un nivel de seguridad muy completo. Control de estabilidad, control de tracción, cuatro airbags, anclajes Isofix, obviamente ABS, EBD, AFU y todos esos. Después, si uno ranquea las razones de compra después de la seguridad, diseño y habitabilidad es lo que demanda el cliente. Diseño, claramente, lo que más nos gusta este vehículo es que expresa realmente lo que es el ADN francés de nuestra marca. Entonces, es un vehículo que venimos esperando hace mucho tiempo y la segunda razón de compra, cuando analizamos un poco, es la habitabilidad. Es un cliente que está, o arrancando, o ya tiene una familia, o quiere disfrutar un poco de aventura. La habitabilidad es muy importante. Y este vehículo cuenta con la distancia entre ejes más larga de todo el segmento. Entonces, con eso, además de las ventajas de la dinámica de manejo, nos da justamente esa habitabilidad interior, no tenemos más que subirse y probarlo. Así que, es por eso que, entre la seguridad del diseño y la habitabilidad, tenemos, creemos, exactamente lo que requiere el cliente de este segmento. Por supuesto que lo vas a posicionar a ambas versiones, que ahora me vas a contar la denominación, porque inicia una nueva etapa, por encima de lo que es Duster. ¿Cómo van a armar la estructura de SUV, en definitiva? ¿Qué es lo que estás presentando? ¿Con qué motores, cajas? Y si te falta alguna evolución por venir, para los que te pidan algo, que hoy no lo ofreces como caja automática, mecánica, diéselo, opción de 4x4. Exactamente. Bueno, dentro de las SUVs compactas, llamamos la C, hoy por hoy lideramos las SUVs de entrada, quizás llamadas de segmento B, con nuestra oferta de Stepway. En su segmento, es casi único un segmento, porque tiene un 50% de su segmento, porque realmente no tiene rivales absolutamente directos, que hacen volúmenes, y con Stepway, líder absoluto, un vehículo que hemos lanzado con mucho éxito. En el segmento un poquito más grande, llámalo C, llámalo un poquito más grande que los B, clásicos, con esta doble oferta, Duster, en la entrada y en el medio del segmento. Y arriba esto, como bien has dicho, Capture. Capture, hoy estamos lanzando dos versiones, la versión Zen. Comienza ahora la nueva denominación, nos ponemos a tono con los nuevos lanzamientos Renault en el mundo. En el mundo van a ver que las versiones de entrada se van a denominar Life, después la versión es Zen, la versión es Intense, y después habrá alguna serie limitada más arriba, que sean o iconic o iniciales, depende de la gama de productos, etc. Lo que estamos lanzando ahora es Zen, medio de gama, e Intense, el alto de gama. Hoy por hoy, 415.000 pesos la versión Zen, 450.000 pesos la versión Intense. Ambos se encuentran por encima en precios de la oferta de Duster. O sea, entre una Duster Privilege 2.0, o sea, 4x2, hoy que está en algo de 365.000 pesos, 50.000 pesos más arriba, 55.000 pesos más arriba, la entrada de Capture. Más allá del futuro, como toda nuestra gama de productos, irá evolucionando, iremos integrando más versiones, iremos integrando otras transmisiones, iremos anunciando paulatinamente. ¿Por qué pensás que el mercado argentino paga hoy por un segmento B sub más que por un segmento C puro, sedán, como por ejemplo algunas opciones de Fluence que vos tenés por debajo de este auto, siendo que históricamente los sub del segmento B estaban por debajo de los C del segmento? Exactamente. Bueno, es muy interesante eso. Y cuando uno ve lo que elige el cliente, cuando uno ve lo que ha ido creciendo, a medida que han habido más ofertas en el B sub, llamémoslo, cómo el cliente se ha volcado inmediatamente. El que más se ha comido estos son los C-Hatch, en realidad. Cuando uno ve cómo van a bajar los C-Hatch, cómo ha subido estos B sub, llamémoslo. Donde vos tenés Megane 3. Exactamente, donde tenemos Megane 3. Claramente es ese cliente que no quería el baúl, que no quería ese espacio de baúl, si quería diseño, si quería algo, digamos, un bicuerpo. Y se ha volcado este segmento, es absolutamente impresionante. Y cuando vemos de dónde vienen, o sea, qué vehículo deja un cliente que compra un vehículo de este segmento, no solo nuestra marca, de todas las marcas, vemos que vienen muy pocos de los C sedán. Muy pocos. El cliente de un sedán es un cliente de un sedán. Un sedán tiene otra posición de manejo, otra dinámica de manejo, otro nivel de estabilidad y demás. Y quien quiere esto, quiere más despeje, quiere una posición de manejo más elevada, quiere mejores ángulos de ataque, ya sea para la ciudad, como es la ciudad ahora, o ya sea para un poquito de off-road, un poquito de fitness off-road liviano, ¿no? De entrar a un campo, por ejemplo. Y son dos segmentos, puntualmente C-sedán y C-SUV, que no se mezclan. Yo particularmente manejo un C-sedán y probablemente ese vehículo que yo necesito para el manejo que yo hago. Hago mucha autopista, hago 40 kilómetros seguidas, 40 kilómetros de vuelta, casi todo por autopista. Para mis necesidades, un C-sedán es quizás más adecuado. Para otra necesidad, mi mujer, por ejemplo, tiene una de C-SUV. Entonces, claramente para esa necesidad, más de fin de semana, este vehículo es ideal. Y también la gente se ve más joven arriba de un segmento SUV, es otra cosa. Absolutamente, palos. Absolutamente. Muchos quizás, de ahí de vuelta que los C-hatch se han volcado a esto. O sea, quieren la juventud, quieren el diseño, quieren eso, y se han volcado acá. Tienen el mismo diseño y, bueno, en vez de tener, de vuelta, un C-hatch, tiene un mayor despeje. Sobre todo la habitabilidad, sobre todo la altura del techo. Es algo que el cliente busca muchísimo. Cuando uno tiene familia, tiene chicos, etcétera, tener un poco más de altura para la cabeza, o para pasarse al ciento delantero, al tercero, esas cosas que uno a veces tiene que hacer, es mucho mejor este vehículo. Dijiste hoy en tu presentación que Loren Van Denacker, que es el director de diseño de Renault, dijo claramente, si querés que un vehículo se vea mejor, más estético, más lindo, ponele llantas más grandes. Coincido. Pero al ponerle 17, dejás un auxilio temporal. ¿Por qué, si esto es así, no se diseña, no es tu responsabilidad diseñarlo, pero por qué no se diseña el auto para que el auxilio sea homogéneo? Sí, lo que sucede también es que cuando uno está buscando darle una oferta en precio al cliente, que claramente quiere ofrecer el mejor peso por el producto, y cuando uno ve lo poco que utiliza, o sea, realmente uno debería usar una rueda de auxilio como temporal, debería poder colocarlo, llevar un par de kilómetros, muchos kilómetros que están en la ruta, de forma segura, para poder cambiar la llanta. Una llanta, no la rugalet, como llamamos en francés, la galleta. La galleta, exactamente, no es, no soy para nada un defensor de eso, pero si uno quiere una llanta temporal que pueda circular a 80, 100 kilómetros por hora para llegar al lugar donde puede cambiarlo, realmente que el cliente pague por tener una llanta de aleación, bitón, 17 pulgadas, metida abajo durante gran parte de la vida del vehículo, uno dice, bueno, el cliente quizás preferiría pagar por otra cosa. Entonces, simplemente por eso que casi todas las automotrices nos hemos volcado a la llanta, a la rueda de auxilio temporal, no la galleta, esa no la banco. Y si yo pincho una goma, la 17 que saco, ¿entra en el lugar donde está ahora el auxilio? Sí. O sea que podría pedirte como accesorio que me vendas, para el que quiera, una repuesto 17 si yo quiero tener la quinta rueda igual. Sí, si uno quisiera tener la quinta rueda igual, entra ahí. Esto es exactamente la misma plataforma que tiene Duster, 4x2, no la 4x4, que tiene otra plataforma un poco distinta. Con el baúl, con el auxilio adentro. Claro, exactamente, tiene el auxilio abajo. Así que sí, si un cliente quisiera comprarse y llevar durante toda la vida una llanta de aleación de 17 pulgadas, lo podría tener. Te agradezco, creo que tienen un buen producto para seguir creciendo y liderando el mercado, cosa que Renault viene preocupada por hacer y logrando. Así que, bueno, el mayor de los éxitos para Captur en Argentina. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad que han sido hace un año muy intenso, con los 4 lanzamientos de este año, pero a fuerza de excelentes productos. Duster Oloc a principio de año, Sandero Res, Megane Res a mitad de año, con una respuesta espectacular de los clientes. No son producto de volumen, son productos de Renault Sport, de otra categoría. Pero con este cuarto lanzamiento del año, realmente vamos a cerrar un año fabuloso. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Continuamos en el programa y mientras Agustín Canapino está haciendo una nota con los colegas de Carburando, seguramente hablando del título que logró hace horas en el Super TC2000, nosotros le decimos que estamos en la presentación del Cruz 5, la variante bicuerpo, hatch, cinco puertas, como usted quiera llamar, del nuevo Cruz fabricado aquí en Argentina, en la planta de Albert, así que le vamos a proponer en esta nota con Rodrigo Fiocco, director de marketing de la marca, conocer las características principales que lo diferencian a este auto con respecto al sedán ya conocido, pero fundamentalmente cuál es la estrategia, cómo van a posicionar a este producto con respecto al sedán, qué va a pasar con la disponibilidad de versiones tope de gama, por ejemplo el EZ Plus, y se va a sorprender, si es que no lo sabe ya a esta altura, con los precios que General Motors le ha puesto a este producto, evidentemente quieren salir a vender, a ganar mercado y a darle una seguridad a la inversión de la planta de Alvear de que lo que se produce allí se vende y para vender hay que tener buen producto, buen equipamiento, garantía y precio. Rodrigo, están cerrando un año con muchos lanzamientos para Chevrolet, pero creo que este es particular, porque más allá de que es una versión de un producto ya lanzado, el hecho de que sea nacional, que se produzca en Alvear, sin dudas que tiene que ser más importante para ustedes que cuando se lanza algo de extra zona, ¿me equivoco o es así? No, estás correcto, Eduardo. Yo creo que no simplemente por ser el auto nacional, producto del orgullo de los argentinos que estén produciendo acá en Rosario, quizás nos da una oportunidad y un nuevo segmento, no es simplemente una extensión de la familia Cruz, sino busca un espacio distinto en el mercado, son dos clientes totalmente distintos, lo del sedán y lo del hatch. Entonces nos da una sensación de seguranza de que va a ser una nueva oportunidad de negocios para Chevrolet en Argentina. Si uno mira el segmento C, en sedanes la competencia es muy grande, pero si mira hatch, no solo que es mucho menor, sino que tenés algunos rivales que han envejecido, como 308 en su versión nacional y otros que son el rival a vencer, pero el volumen no llega a permitirle liderar el segmento como es Golf. Golf, tenés toda la cancha abierta para decir, bueno, puedo liderar el segmento de hatch en Argentina. Yo creo que sí, hay menos competidores en el segmento hatch y nuestra propuesta de valor, este auto es todo renovado, es una revolución del cruz anterior al cruz actual y no solo es una propuesta de valor con todo que brinda de seguridad, de tecnología, mucho de seguridad activa que ya hemos charlado y principalmente OnStar que es nuestro servicio diferencial de la marca, sino también que trae una propuesta de valor muy clara. Es un auto muy competitivo en términos de precio, de que lo ofrece en términos de equipamientos por el punto de precio. O sea, yo creo que ser más competitivo y tener una presencia mucho más importante en términos de participación en el mercado es una consecuencia natural. Han hecho una renovación del diseño con respecto al auto que nosotros pudimos ver y mostrar al público en Detroit en enero de este año. Le han puesto la trompa a la versión deportiva, han hecho cambios. ¿A qué obedece? ¿Por qué diferencian la estética de la trompa, por ejemplo, de la versión hatch de la versión sedán? Yo creo que el imaginario de un cliente que maneja un auto como el Cruz 5 es totalmente distinto. Él se ve en un auto distinto del Cruz Sedán y por eso es importante no simplemente cambiar la parte trasera del vehículo, sino cambiarlo todo, incluso el techo solar que ofrecemos en la versión hatch y también hacer unos regalos en la parte de la trompa y también en términos de colores, de llantas. O sea, es un auto que el conjunto le brinda con exclusividad. Es así. ¿Evalúan? Porque es cierto que lo tenés que diferenciar a uno del auto del otro, pero el que tiene un sedán dice yo, ¿qué culpa tengo que no puedo tener un techo solar en una versión sedán? ¿Evalúan al menos en un LTZ Plus tener un techo en la versión sedán? Sí, claro, claro, evaluamos. Y creo que sí hay un solapamiento entre los dos, quizás sea pequeño, pero sí existe. Yo coincido, yo creo que hay una oportunidad cuando buscamos lo que busca en términos de necesidad de un cliente u otro y ahí quizás buscamos el cliente más aspiracional y claro que este es un cliente más joven, que está casado pero en una población menor, que tiene hijos en una población menor. Es un aspiracional de uno que busca la deportividad en términos del diseño y de performance, la combinación, al extremo. Quizás el cliente que busca el notch no tiene esto extremado, pero claro, me parece que está bien y estamos estudiando traer el techo para la otra versión también. Están lanzando al mercado la misma cantidad de gama, digamos, versiones en el hatch que en el sedán. Me gustaría que le recuerdes a la gente cuáles son esas versiones y cómo es el rango de precios, porque realmente creo que han sorprendido a muchos. Yo soy el comentario con los colegas, son qué buen precio que le han puesto al Audi. Claro, el segmento está muy marcado, hay dos porciones del segmento, hay una porción por debajo de 400 mil pesos, donde se venden el 50% de la venda están ahí y ahí hay solo cuatro versiones básicamente de la competencia y todas las otras 13 versiones están por encima de los 400 mil pesos. Nuestra propuesta de valor está muy marcada en la versión LTZ, la versión LTZ de entrada, que está justo ahí en la intersección de estos dos rangos de precios. Está ahí 398 mil pesos. ¿Tu versión intermedia? Mi versión intermedia, con la caja manual. Y claro, hay un cliente que busca más, que busca todo lo que ofrece el equipamiento de seguridad activa y todo lo que trae en términos de la oferta visual de la LTZ y la tecnología. Y este llega hacia el 400, 460 mil pesos. Y también hay un cliente que aspira un segmento C. Charlamos del objeto de deseo, que es un auto del segmento C en un mercado argentino. O sea, uno que llega cerca, pero accede al patamar superior, tiene la versión LTZ con un precio muy competitivo, al 360 mil pesos. La LT. La LT, perdón. Bien. ¿Y qué va a pasar? Porque cuando lanzaron el sedán, ustedes se quedaron muy cortos de versión LTZ Plus. Es decir, el cliente que lo fue a buscar no lo encontró, encima por estrategia le obligaban al concesionario a exhibir un LTZ Plus, lo cual hace más feo para el cliente que dice lo tenés en el salón y no me lo querés vender. ¿Qué va a pasar ahora que lanzan el auto con la experiencia y fabricado en Argentina para ajustar la oferta y la demanda si el LTZ Plus con toda la tecnología puede llegar a sorprender y en caso de que sorprenda la demanda, si van a poder responder a ella? Eduardo, la verdad es que ya aprendemos con esto y fue una grata sorpresa porque no nos imaginábamos que la demanda por la versión LTZ quizás fuera tan grande como fue en el caso del notch. En el caso del hatch, ya hicimos un ajuste en nuestra producción, así como lo estamos haciendo en la versión sedan también y tendremos una oferta de producto muy amplia en todas las versiones LTZ, incluso la LTZ Plus desde el principio. El consumidor es el dueño, la fábrica está aquí, está en nuestro territorio, entonces es más fácil hacer el ajuste ahora. Y con el año completo 2017, cuando ya las dos versiones estén encaminadas, ¿cuál es el objetivo para cruz de volumen en Argentina? Y de ese volumen, ¿cómo calculan el mix entre el sedan y el hatch? Nuestra apuesta está más fuerte en la versión hatch 5 que está en la versión notch, digo, y creo que va a sumar, va a aportar, no va a haber una canibalización nada importante. Si buscamos una participación de mercado importante, creo que las ventas del cruz notch, que crecemos un 100% desde el año pasado, hace 2016, creo que la experiencia con el cruz hatch va a ser aún más importante. Rodrigo, te agradezco, seguramente vamos a estar viéndonos en el Salón de Detroit en enero y nos espera un verano y un año muy movido con más novedades de General Motors, como vimos hace poco en el Salón de San Pablo. Vienen ahí en la tubería, en camino, nada más y nada menos que Tracker y Camaro, así que para arrancar van a tener creo que un verano bastante entretenido. Muchas gracias Eduardo, gracias por venir. Seguro que nos encontraremos no solo en Detroit, sino en varias oportunidades, en el principio del año que viene, con más novedades de la línea Chevrolet y estaremos juntos por ahí. Gracias. Tomás Bruguete es responsable del producto en Citroën, con él estamos hablando en esta nota sobre esta serie S del C4 Lounge. Pero además vamos a conocer los cambios, por qué ahora el auto puede estar más y mejor equipado en seguridad, por ejemplo, y también cuál es la actualidad de C4, un modelo que ante toda la competencia, ya sea anterior, la que se presentó y la que está por venir para el mercado, se defiende realmente muy bien logrando este 2016 el segundo puesto o peleando para ello. Bueno Tomás, muchas novedades de Citroën en esta segunda parte del año y acá por un lado la deportividad de las pistas con los equipos que se presentan, pero en lo que es producto para el televidente, la definitiva versión de C4 Lounge S que habían anticipado allá en la boca cuando se presentó el Avant Premier del CLIC. Así es, sí, sí, habíamos presentado ahí la versión, digamos, como en Avant Premier también del S y lo guardamos para justamente la introducción del C4 Lounge en lo que era el TC2000, que era algo que veníamos trabajando hace tiempo, así que lo interesante es que pudimos lograr el año pasado cuando introdujimos al auto en lo que es el turismo nacional, presentamos la primera serie y este año con la introducción en el Super C2000, presentamos la segunda serie y a su vez tratamos de mejorar siempre, entonces esta segunda serie ya en su configuración creemos que va a ser más interesante y pudimos realmente trabajarla con más tiempo. Hay muchas cosas para mejorar, pero lógicamente vos tenías un condicionamiento antes que era el impuesto interno, hoy ese impuesto se ha corrido, seguramente se moverá otro tanto a partir del año que viene, eso te permite tomar versiones más altas y equipar mejor al auto, ¿cómo lo han hecho? Exactamente, el año pasado teníamos toda la disyuntiva de si lo equipábamos de más podíamos llegar a pasar el impuesto y ya lo que pasaba el impuesto no se vendía y este año realmente no tenemos ninguna versión del Lounge que esté cerca, llegando al mes de diciembre, que esté cerca del impuesto, con lo cual de nuestro lado lo que es Citroën estamos tranquilos con el producto y justamente nos dio esta posibilidad de elegir la configuración digamos natural para esta versión, que en este caso lo que elegimos fue tomar de base una versión Feel Pack, con evidentemente el motor THP naftero de 165 caballos asociado a la caja manual de 6 velocidades. ¿Y con qué elementos diferencian la versión S para aquel que la quiere ver en la agencia, en la calle, pero dice, bueno, a ver, ¿qué cambió? Bueno, lo primero que se va a notar es que las llantas tienen un diamantado negro, que la diferencian, también lo que se va a notar va a ser en el frontal del vehículo, que tenemos las ópticas con máscara negra, que realmente le realzan mucho el frontal y la trompa y se distingue fácilmente el auto, a veces como con el cromado queda todo muy, digamos, con colores claros, no se distingue y realmente con las ópticas negras el auto se diferencia. Después, bueno, vamos a encontrar las cachas cromadas en los espejos con las bases negras, vamos a tener la salida doble de escape cromada y, por supuesto, los monogramas en los laterales y en lo que es en la plancha de aborro, que diferencian a esta versión. Así que realmente queremos que ya entre las ópticas y las llantas el auto se diferencia y después tiene sus útiles detalles que lo diferencian un poco más. ¿Cuánto va a influir, pensás vos, en el usuario, el hecho de que la seguridad ahora esté a tono con lo que este auto merece con los seis airbags, el SP, control de tracción, el asistente en partida en pendiente? No, creemos que era algo que el segmento, el cliente del segmento iba reclamando y esta versión, digamos, bueno, una de las críticas que tuvimos año pasado fue tal vez no tener el SP o más cantidad de airbags y fue algo que ya en el año modelo lo nivelamos mismo para la versión que era de la serie especial, agregando dos airbags laterales en los niveles intermedios y esta versión, al elegir la configuración feedback, donde no solo mejoramos en equipamiento de seguridad, donde tomamos el SP de serie, sino también 6 airbags, como decías vos, la ayuda de arranque en pendiente. También pudimos mejorar lo que es el equipamiento de confort, tapizados de cuero, techo corredizo, cámara de retroceso y ahí creemos que realmente es la configuración adecuada para el vehículo. ¿Va a ser una serie limitada, una serie especial, una línea dentro de la marca C4 Lounge? Para nosotros lo denominamos una serie especial porque la idea es que sea una serie de 500 unidades a priori y si vemos que hay buena aceptación en la red, expandirlo a 800, que fue lo mismo que hicimos el año pasado, hicimos 500 y después lo expandimos a 800 y decimos una serie en una edición limitada porque como es algo que lo reeditamos, o sea, como nuestra idea ya estaba esto de volver a lanzarla, por eso le decimos una serie especial y no una edición limitada, ¿no? Porque es una tirada importante, generalmente las decisiones limitadas son menos unidades y en este caso al ser entre 500 y 800 ya es un volumen más considerable. Para aquel que busque algo más de deportividad, pero no solo desde el look, más allá de accesorios, me hablabas de algún alerón, por ejemplo, que se puede llegar a configurar para el año próximo, ¿se puede modificar, no pensar en modificar lo que es la puesta a punto del auto, ya sea la mecánica o la suspensión? En realidad, digamos, como ganas, uno siempre va a tener ganas por hoy de ofrecer una versión más radical, lo que pasa es que después uno se encuentra con lo que la radicalización vende y lo que el cliente busca, digamos, porque el cliente que compra un C4 Lounge busca un auto más confortable y nosotros acá estamos agregando detalles, digamos, para personalizar un poco el auto y diferenciarlo, ¿no? Para realmente sentir un poco más la deportividad, pero no tanto llevarlo a una versión tan potente porque después eso no se vende, desgraciadamente. Entonces, nosotros el foco es que el auto esté en el top 3 del segmento de ventas, lo venimos logrando, estamos en un tercer año, así que la idea era justamente ofrecer esa variante que algunos competidores siempre la han tenido en este mismo tipo de configuración, no en algo mucho más potente, sino en la versión corazón de gama con unos detalles especiales de forma de diferenciarlo un poco. ¿Y cómo cierra este 2016 el modelo C4 Lounge? Y estamos cerrando, pensamos, vamos a estar por arriba de las 7.000 unidades, en un año donde tuvimos jugadores importantes, digamos, que se han renovado y que se han comenzado a fabricar en el país y así todo, estamos logrando vender, mantener, digamos, mantener las ventas y ubicarnos en el segundo lugar, lo que aspiramos terminar el año, en el top 3 del segmento, ¿no? Así que creemos, estamos muy contentos con el producto, es el 30% de las ventas de Citroën en Argentina y está con un 14% de participación del segmento, así que realmente nos da muchas satisfacciones y esperamos con esto seguir manteniéndolo. Ustedes, al igual que Peugeot, fueron víctimas del robo de los auxilios porque tenían las llantas de aleación iguales a las cuatro titulares y porque no le habían puesto el superbloqueo al producto. Ahora lo han modificado, le agregaron el superbloqueo. ¿Cómo va a quedar el tema del auxilio? Porque tus primos hermanos de Peugeot están pensando en empezar a ofrecer para que el cliente elija con qué auxilio llevar el auto. ¿Están analizando algo similar? No, no, nosotros el auxilio va a quedar una rueda para cuando lleva a rodado 16 homogénea y para el resto va a ser una llanta de uso temporal, pero con una medida estándar, digamos, no una temporal de uso temporal realmente. No un ruedín. No el ruedín, digamos, como decís vos, o la galeta o como se dice de otras formas, sino va a ser una cubierta de 205, 55, 16, que el auto no se desbalancea en el uso. Pero no, al auxilio de aleación no tenemos pensado volver porque si no sigue generando el interés en llegar al botín. Así que con el superbloqueo dio muy buenos resultados. Nosotros lo estuvimos midiendo y realmente bajó, se ha casi erradicado el problema. Y de hecho el auto sigue vendiendo muy bien, con lo cual evidentemente no se convirtió en un problema en las nuevas versiones. ¿Y cómo va a quedar el tema precios, Tomás, de esta Serie S? Bueno, el precio va a ser el mismo que la versión de base, Philpac 421.500 para el mes de noviembre y se va a mantener para el precio de diciembre, para que justamente no haya un sobreprecio, digamos, para la personalización del vehículo, sino que sea realmente al mismo precio que la versión de base. Y mantiene, por supuesto, la misma garantía de 3 años, ocio en 1.000 kilómetros, que el resto de la gama de hace 4 años. Tomás, te agradezco. Y bueno, que tengan un muy buen 2017, apoyado por los triunfos en pista, que también le sirven al modelo para darse a conocer. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Esperemos que así sea. El logo de Chery indica que estamos en una presentación de la marca y es precisamente el modelo más emblemático que está presentando desde que llegó a Argentina. Se trata de Tiggo 5, un vehículo que viene a posicionar a Chery en el segmento C de los SUV, pero ahora con un auto moderno. Ya no es la Tiggo 3 la que compite allí, sino que están trayendo el auto que anticiparon en el Salón de Buenos Aires 2016. Alejandro Nicolini es el gerente general de Chery Sogma Argentina. Con él hablamos no tanto de producto, sino de estrategia, porque nos interesa saber cuál es la realidad de la marca china, que es la número uno en importación de vehículos a nuestro país y cuál es el futuro que tiene para la empresa a partir de este nuevo Chery Tiggo 5. Alejandro Chery es una empresa que está con una corta vida en Argentina, ocho años, pero sin duda son muchos para un importador que ha pasado por dificultades de todo tipo en este mercado. Hoy están viviendo una realidad muy diferente y lo dijiste en la presentación, Tiggo 5, que lo había mostrado en el Salón de Buenos Aires, va a marcar un punto de inflexión dentro de la historia de la marca. Me gustaría saber cómo lo están viviendo, teniendo en cuenta que es un auto muy particular para ustedes, muy esperado, y también cómo la gente va a ver a Chery a partir de ahora. Creo que me resumiste la respuesta, pero claramente es ese punto de inflexión, la Tiggo 5 es la evolución de la marca por una decisión estratégica de ellos, del grupo en sí, donde quiere diferenciarse del resto de las marcas chinas, básicamente. Y donde el eje lo está planteando en lo que es diseño, por eso la incorporación de todo este equipo de diseño que ha tomado de otras marcas, sinceramente. Calidad, la evolución de la calidad de los productos se ve clarísimo, muy sencillo de ver, no hay que ser técnico para darse cuenta de las evoluciones que hay. Equipamiento, o sea, estamos teniendo equipamientos que la marca no ha tenido, no solo en seguridad, también en confort. Y este es el bus que insignia para iniciar esta evolución de marca. Seguramente el año que viene vamos a estar incorporando parte de estas evoluciones en segmentos donde hoy no estamos, para tratar de darle al mercado argentino una mejor cobertura de todos, que la marca tenga en cada uno de los segmentos. Ese es el objetivo que nosotros tenemos para el año que viene y de alguna manera lo hemos hecho este año también. Nosotros en el 2016 lanzamos tres productos, vos mencionaste, perdón, fue en otro medio hace un rato, el QQ a principio de año, mediados de año Tigo 3 y ahora Tigo 5. O sea, prácticamente el 70, 80% de nuestra gama la rearmamos, la rediseñamos en el 2016. Para una marca es algo importante. Hay que aclarar a la gente que Tigo 5 no reemplaza a la Tigo convencional, la llamada Tigo 3, sino que viene a posicionarse por encima. ¿Cómo han configurado la estrategia? Porque entiendo que tienen varias versiones, pero solamente 4x2. Sí, a ver, la estrategia es la siguiente, o sea, el mercado de las SUV casi 80%, 70 y pico por ciento es 4x2. Por ende, nuestro plan de inserción de la marca y de lograr mayor share es donde está el mayor volumen. Por eso nos estamos concentrando en versiones 4x2, Tigo 3 para ir a lo que es entrada de gama o entrada, no sé si llamarla entrada de gama, pero sí inicio dentro de lo que es SUV. Y Tigo 5 es un upgrade dentro de lo que es la SUV. No solo por dimensiones, sino por prestaciones, por equipamiento, por costo, por todo. O sea, es claramente un segmento superior dentro de lo que es la SUV. El costo pasa a ser una herramienta fundamental para vender una marca de autos chinos, o por lo menos siempre ustedes quisieron empezar a competir con precio. Y realmente cuando uno ve los precios que han seleccionado, tenés un auto del segmento C muy cercano o en algunos casos inferior a algunos productos que están en el segmento inferior como es el B de SUV. ¿Cuánto tiempo van a poder sostener esta oferta? Y si pensás que esta es la herramienta fundamental para conquistar a un público nuevo. Porque el que tiene un Tigo 3, es fácil que pase un Tigo 5, pero vos tenés que salir a la conquista de gente que no pensó en Chery a la hora de comprar un auto. Sí, es correcto. El sostener precios y posicionamiento claramente hoy depende de los tipos de cambios. Pero la verdad, el escenario para el 2017 no se estima con fuertes cambios. Por ende, no creemos que tengamos alguna modificación sobre los posicionamientos que tenemos hoy. Evolucionará un poco según cómo se mueva el tipo de cambios, pero no creemos que vaya a ser importante. Por ende, el futuro pareciera estar muy cercano a lo que es hoy, tanto en equipamiento de Tigo 3 como de Tigo 5. Y a su vez, creo que algunos productos el año que viene ya vamos a poder estar trayéndolo de Brasil, que eso nos va a, digamos, a no hacer tan dependientes de solo un tipo de cambio. Sí, hablaste de Brasil, en el Salón de San Pablo se descubrió una novedad que es el Tigo 2. La fábrica de Brasil que visitamos con ustedes ha pasado un momento de incertidumbre, tuvieron que parar la producción. En la conferencia en Brasil dijeron, no es que nos caímos, dimos dos pasos para atrás para tomar impulso. Pero la realidad es que una fábrica nueva tuvo que parar su producción, cambiar el cronograma y poner un sub en la línea. ¿Cómo es la realidad de Chery ahora en la parte industrial en el Mercosur? Y en función de esto, ¿qué futuro puede tener Tigo 2 o el propio Fulwin también brasileño para Argentina? A ver, Brasil, como vos mencionaste, cambió partes de su estrategia de producción, donde ya se definió la incorporación de Tigo 2 en lo que es producción. La producción está arrancando ahora, a principios del 2017. Y bueno, eso claramente va a ser lo mismo que nosotros vamos a impulsar tener en nuestro país. Los procesos de homologación de lo que es Brasil es un poco más lento, por eso calculo que inicialmente la tendremos desde origen chino y posterior desde Brasil. Lo mismo, ellos en el arranque de producción van a continuar con la producción de cucú y nosotros incorporaremos al cucú origen brasilero en lugar de tenerlo origen china. Hace muchos años, cuando hablaban de la parte industrial, Chery tenía un plan, un sueño, que era erradicar una fábrica en Argentina. Incluso se llevó a hablar de la provincia del Chaco como el lugar que podía llegar a tener una promoción industrial para ello. Ha pasado mucha agua bajo el puente, pero las circunstancias son que hoy el presidente de la nación es nada más y nada menos que el hijo del presidente de la empresa. ¿Hay algún acercamiento político que permita facilitar la llegada de una parte industrial de Chery al Mercosur y a la Argentina? La verdad que no. O sea, si tengo que decir que esto ha favorecido a la empresa, para nada. Los planes son los mismos que tuvimos siempre y los planes siempre están atados a volumen. O sea, la clave de la inversión para una fábrica está vinculado con los volúmenes de producción y los volúmenes de venta. Vos mencionabas hace un rato que era lo que había pasado en Brasil y bueno, justamente en Brasil el problema, el único problema que hubo fue la no relación entre estas dos variables. Se cayó el mercado a la mitad. No solo el mercado, o sea, también el gobierno brasilero modificó parte de las condiciones para la venta de productos locales con mayor integración, etc. Hubo varios cambios en el último año y medio y bueno, eso no se vio acompañado con los volúmenes de venta y originó lo que originó. Esto no solo le pasó a Chery, le ha pasado a todas las marcas. Lo que pasa es que a aquellas que tienen un mayor volumen les es más sencillo de sustentar. Nosotros, para poder finalizar esa fábrica que siempre queremos tener en Argentina, claramente esa ecuación de volumen y producción es fundamental. O sea, hasta que eso no lo logremos equiparar y poder compensar, creo que la intención siempre va a estar, pero bueno, es clave lograr esto. Sería muy interesante que una marca china tenga radicación industrial. Chery lo ha hecho con mucho esfuerzo en Uruguay, tuvieron que cambiar luego a Brasil. Las cosas no le están siendo fáciles, pero creemos que es una marca que tiene futuro en el Mercosur. Realmente hace 8 años nadie pensaba en comprar un auto chino, hoy hay otras marcas chinas que están llegando y el camino lo abrió Chery. Así que si hay una posibilidad para otras marcas es porque ustedes desmitificaron eso de que el auto chino se rompe todo, porque no solo sacaste 5 estrellas en pruebas de choque contigo 5, sino que todos los autos que vendiste, la mayoría, están funcionando hoy en la Argentina. Sí, claramente... A ver, el camino más difícil está hecho. Ajá. Y lo hemos hecho nosotros, que arrancamos en el 2008 con una posición de producto y de origen muy distinto a la que es hoy. O sea, y esto, el resultado es porque existió un producto que acompañó, porque existió una red de concesionarios que también trabajó bien, una red de servicios que trabajó bien. O sea, la inserción de la marca no es porque el color del auto es lindo. La inserción de la marca es porque hay un montón de factores que hacen que esa marca se vaya desarrollando. Una es el diseño, bueno, pero hay un montón más. Y creo que Chery ha hecho muy bien las cosas en el mercado argentino, por eso somos cuarto año consecutivo el distribuidor de mayor volumen en Argentina, que no es menor para una marca nueva y habiendo arrancado en el 2008. Creo que habla muy bien de lo que se ha hecho. Me parece que sí, que la gente lo tiene en cuenta y que ahora sumándole a los productos más tecnología, más seguridad, el diseño y un poco más de calidad, vas a tener un público mucho más amplio, sin olvidarnos del precio, que me parece que va a ser el gran llamador cuando la gente dice, bueno, tengo este dinero, ¿qué me puedo comprar? Sí, a ver, me gustaría, no sé si aclarar, pero sí mencionar, o sea, el tema precio creo que hay que un poco desmitizarlo. A medida que las marcas van evolucionando en calidad, en diseño, todo eso es precio, o sea, todo eso es costo. Entonces, la evolución de la marca en algún momento termina siendo un incremental de precio y ese diferencial de precio que podía existir en el 2008, cada vez se va acortando más, porque a su vez se acortan las diferencias en cuanto a los productos en sí. Hoy, la verdad, ninguno de los productos que nosotros comercializamos tiene alguna diferencia en calidad de producto con respecto a otros competidores del Mercosur. No hablo de los alemanes, no hablo de los japoneses, o sea, claramente hablo de productos donde podemos competir mucho más en precio de equipamiento y nuestro producto no tiene nada que envidiarle en calidad, en tecnología, en servicios en nuestros funcionarios, etc., para seguir teniendo este diferencial de precios. Por eso, considero que a medida que sigan pasando los años y la evolución de productos, este diferencial en algún momento va a tener que desaparecer. Es cierto, te agradezco mucho el tiempo, el mayor de los éxitos para esta nueva etapa que inician hoy. Gracias y, como siempre, bienvenidos y queremos verlo en el próximo lanzamiento que tengamos. Allí estaremos. Dale, gracias. Bien, final de este programa. Lo cerramos donde lo abrimos, en el Palacio San Susi, aquí en Victoria, cerca de lo que es San Fernando, aquí en el Gran Buenos Aires. Y, por supuesto, hoy tuvo muchas novedades de productos nuevos que se presentaron en Argentina. Si quiere volver a ver este programa, sepa que puede hacerlo ingresando en autoldia.tv, en la sección de programas. Y si lo quiere ver antes de que estrene en televisión, también en esta sección, o en nuestro canal de YouTube, o en nuestra página de fanáticos en Facebook, o también en Twitter, donde cuando subimos el programa, le avisamos inmediatamente que ya está disponible colgado en las redes. Nos volvemos a ver a cada instante.